no te afecta o nunca te ha afectado realmente porque igual de repente a mí que no soy un rostro conocido de repente alguien escribe algo y es como ya como que afecta afecta yo creo que afecta por eso te lo pregunto porque al principio me afectaba al principio me afectaba la primera vez que vi un hater diciéndome puteándome ahí dije wow que alguien se tomó el tiempo cinco minutos de su día para escribir un mensaje insultando un mensaje odiando un mensaje entre comillas funando me con alguien etiquetando me con el jefe etiquetando me con la empresa donde trabajo para denunciarme por algo que dije o por algo que hice y para mí la primera vez que lo vi fue fuerte fue como mira hay alguien que de verdad te está deseando el mal está diciendo que tu jefe lea esto para que él tome alguna represión de contigo por algo que él considera por ese por algo que ese hater considera que hiciste mal o que dijiste que algo estaba mal pero ya con el tiempo que empecé a acostumbrar y ahora de verdad me da lo mismo sobre todo post estallido social donde ahí el odio en twitter fue muy grande ya me empezó a dar lo mismo y ya llegué a la conclusión hoy en día de que eso hay muchos de esos haters van a existir siempre y tú no puedes lidiar con ellos tú no puedes lidiar contra una persona que escribe en twitter desde el anonimato con una fotito de winnie de pooh y atacándote permanentemente que tú digas lo que digas te va a insultar te va a odiar y todo eso y alguna vez lo hablé con mi jefe le dije mira yo soy de la teoría que ya no hay que hacerle caso a esa gente porque aparte son ultrones que están todo el día odiando escribiendo cosas y si tú te vas a regir por lo que escriben esa es lo que escribe esa gente la verdad no hay ninguna